Señora Ministra, señor Director, traiga una solución real para los gendarmes. Dele un beneficio que puedan arrendar un departamento, comprarse, que es casi imposible una casa, para que puedan tener familia y no vivir siempre preso o más preso en otro lugar simplemente. Molesto, los gendarmes reaccionaron a los anuncios de la Ministra de Justicia, Javier Ablanco, en cuanto a dotar de arriendo de habitaciones para los funcionarios solteros y de la planta 1 y 2. Además, anunció que se realizará la construcción de viviendas para los funcionarios de gendarmería en el actual Centro Penitenciario de Mujeres, aún sin contar con un proyecto concreto ni plazos para el desarrollo de la misma. Esta acción fue calificada como un mero maquillaje por parte de los funcionarios de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes de Antofagasta. Bueno, sí, efectivamente, hoy día está en la región nuestra Autoridad Máxima de Justicia, la señora Ministra y nuestro Director Nacional de Gendarmería, dando un anuncio de arrendar algún hostal o similar para el personal que vive en el complejo desalojado de la ciudad de Antofagasta. La respuesta no tardó en llegar por parte de la Autoridad de la Cartera de Justicia y del propio Director Nacional de Gendarmería, Tulio Arce, en conjunto con el Intendente de la Región de Antofagasta. Decirles que nos gustaría que hubiesen estado en la reunión, porque cuando uno soluciona problemas lo tiene que hacer conversando y estando para poder entender y poder solucionarlo. Ellos estuvieron con nosotros en nuestra reunión y la solicitud era generar una solución habitacional para aquellos que duermen en la cárcel. Hoy día trajimos esa solución. Si hay nuevos temas, felices de escucharlos, pero si no hay asistencia a las reuniones, se hace difícil. Creo que fue una actitud inexplicable, una actitud de intransigencia que no era la que este director esperaba. Y en la misma línea, obviamente comprometer esfuerzos mancomunados desde el Gobierno Regional, el Ministerio de Justicia y Gendarmería para que prontamente tengamos un convenio marco y dar cuenta, entre otras cosas, de la construcción de esta vía residencial para los funcionarios y funcionarias de Gendarmería. En ese sentido, el senador Pedro Araya expresó que se quiere subir las penas respecto de aquellos internos que agredan al personal de Gendarmería en el cumplimiento de sus funciones. Hoy día, al aumentar en 113 nuevos funcionarios en Tofagasta, esto va a ayudar a disminuir los turnos. Y lo segundo tiene que ver con hacerse cargo del mayor costo de vida en la región y entregándole una solución habitacional a los funcionarios de Gendarmería para que se queden en la región y no empiecen a pedir traslados. Y junto con ello está el compromiso del Gobierno en la Agenda Corta Antidelincuencia que se discute en el Senado de aumentar las penas respecto de aquellos delincuentes que atenten contra funcionarios de Gendarmería en el cumplimiento de sus servicios. De hecho, en el antiguo CCP se acondicionará para recibir a las mujeres que hoy están internas.